Yo creo también que la situación que hoy están viviendo los jubilados y pensionados en la Argentina merece dar una discusión al respecto, ¿no? Hay una emergencia previsional que, como vos bien recordabas, hace que muchos jubilados que tienen incluso sentencia firme por parte de la Corte hoy no puedan cobrar lo que le corresponde, que es lo que el Estado dejó de pagarles ilegítimamente. Punto. ¿Hay alguna forma de que Cristina no pueda cobrar o tenga una reducción en esos haberes? Porque la verdad son 14 millones de pesos por mes, cuando la mayoría de los jubilados cobran la mínima. Sí, yo creo que acá hay varias conversaciones o temas que pueden abordarse. Por un lado, el tema escandaloso de que Cristina cobre 14 millones de pesos por dos jubilaciones. Una por ser ella misma presidenta de la nación y otra como viva de un presidente. Una jubilación y otra pensión. Claro. Claro, exactamente. Pero claramente este es un régimen especial, no es el régimen general, donde la mujer puede cobrar o el marido la pensión cuando la persona fallece. Es un régimen especial que claramente establece que, como es especial, no está vinculado a aportes, sino a haber ocupado la alta magistratura de la Argentina. Sí. Dice que solamente puedes cobrar un solo beneficio. Cristina está cobrando dos. Eso hace que sea ilegal el pago de 14 millones de pesos. Por eso yo he ido a la Corte en un recurso de queja para que la Corte se anule una de las pensiones o jubilaciones. Tal como había hecho Mauricio Macri durante su presidencia. Claro, que le pagó solamente la jubilación y no la pensión. Exactamente. Y cuando se fue... Lamentablemente, cuando llegó el gobierno de Alberto y de la propia Cristina, ella retomó el tema. Y la ANSES rápidamente dijo, sí, sí, hay que pagárselo. Exactamente. Y la ANSES no hace lo que hizo, hace con todos los jubilados y pensionados de la Argentina, que es apelar. Te entienden, ¿no? La apelación para dejar firme el pago de Cristina. Usted entiende lo que acaba de decir, ¿no? Eso es grave. Gravísimo. Porque muestra una situación de privilegio totalmente insólita. Yo le pedí al juez, como uno de los elementos a tener en cuenta para mostrar la irregularidad, que vea cuántas veces el ANSES no apeló. Y no existe registro, ¿me entendés? Porque los funcionarios apelan hasta la Corte. Que son 90.000 juicios, más o menos, en la actualidad me han dicho. Que tienen sentencia firme y que no pueden cobrar. Entienden, ¿no? Sin embargo, Cristina, incluso sin sentencia firme, con una sentencia de primera instancia, cobró. Y pretende que esa sentencia quede firme si la Corte rechaza el recurso que yo presenté. Eso es por un lado. Pero por el otro hay otra cuestión. Que estamos hablando de personas que están procesadas. Claro. Cristina está condenada. Cristina está condenada. En el caso de Cristina. Lo mismo con Amado Vudú, que también cobra en menor valor algo así como 4 millones y medio de pesos todos los meses. Qué poquito. Que ese tiene, perdón. Ya cumplió la condena. Jubilación de privilegios. No. Pero fue una condena contra el Estado. O sea, evidentemente vos no podés reconocer un pago de tal calidad a una persona que te robó cuando fue funcionario. Creo que eso debe ser así. Otro que cobra, en este caso su viuda, es la viuda de Carlos Mene, el surrema Yoma. Que se habían divorciado, pero parece ser que... No, se casaron en el último momento. Sí, se casaron en el 2020. ¿Mirá? Sí, se casaron en el 2020. Otra persona que estuvo, está condenada, digamos, ahora fallecido y por supuesto ha prescripto todo, pero evidentemente también. Entonces, la discusión tiene que ser cuáles son las condiciones para cobrar este beneficio por parte de los presidentes y vicepresidentes. ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo cobran? Es que no, en general hay una pensión o una asignación. Pero digo, en el caso que haya, como en este caso, alguna condena. Y bueno, no, no se lo dan. Y aparte, la verdad que no es en el mundo habitual que los presidentes sean condenados, como lamentablemente tenemos tres casos en la Argentina de expresidentes y vicepresidentes condenados. Y déjeme agregar algo, acá no pasa nada cuando sucede en Perú. Perú está en una crisis institucional brutal porque se descubrió que había al menos cinco expresidentes que estaban complicados por negocios fraudulentos con Odebrecht. Acá no pasa nada. Acá ni siquiera, donde también hay exfuncionarios públicos comprometidos, nunca hemos podido acceder quienes son. Porque obviamente no hay esa voluntad de investigar. Yo creo también que la situación que hoy están viviendo los jubilados y pensionados en la Argentina merece dar una discusión al respecto. Hay una emergencia previsional que, como vos bien recordabas, hace que muchos jubilados que tienen incluso sentencia firme por parte de la Corte hoy no puedan cobrar lo que le corresponde. Que es lo que el Estado dejó de pagarles ilegítimamente. Sin embargo, por esta emergencia no le pagan. Y sin embargo, seguimos viendo que otros expresidentes, como en el caso de Alberto Fernández, pretende cobrar estas asignaciones de privilegio. Bueno, let's. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!